Hola, ¿cómo les va? Ganó San Lorenzo, tenemos un fin de semana con sonrisas. Ya más adelante, en los vídeos que vienen y en la semana vamos a tener tiempo de analizar lo que dejó el partido de hoy. Ganó con lo justo, pero absolutamente. Yo estoy grabando este vídeo con esta sonrisa. Esta sonrisa. Imagínense si entraba el último cabezazo lo que era esto, ¿no? Que el árbol no tape el bosque. Eso está clarísimo. Como Montero, para mí no está como para seguir como entrenador. Hoy se ganó seguir porque los dirigentes le iban a cortar la cabeza si no ganaba hoy. Se ganó de mínima uno o dos partidos más. A mí lo único que me interesa en este momento de mi vida y en casi todos los momentos de mi vida es que San Lorenzo gane. Entonces si San Lorenzo gana, después se trabaja más tranquilo en la semana. Verá qué pulir. Para mí no es un buen partido hoy porque te generaron. Cinco o seis chances neta, neta de gol. Es verdad. Se pudo haber liquidado antes. Se pudo liquidar antes. Se lo dije, lo vi con amigos de la platea. Y cuando entra Jalí de Lía les digo, algún daño, algún daño nos va a hacer. Había que ver cuál era el daño. Si era en el área propia o en el área rival. Bueno, qué daño nos hizo. Tenés para liquidarlo en el minuto 48. Por el amor de Cristo. No definas así. Y me hizo acordar al gol que se comió. Fue más alevoso aquel. ¿Se acuerdan del gol que se come contra Argentino Junior que después nos empata Auche en la contra? Bueno, ya casi no llegaba a empatar. Yo agarraba el auto y me iba para el nuevo gasómetro. Agarraba el auto y me iba para el nuevo gasómetro. Después vemos cómo terminaba. Por suerte ganamos. Son tres puntos. Alcanza para algo. No alcanza para un carajo. San Lorenzo está hecho pelota. Pero bueno, mañana yo me levanto con una sonrisa. La misma sonrisa que tengo hoy. Así que, bueno, celebremoslo. Pensamos que nos iban a cagar el domingo a la noche. Ahora podemos cenar tranquilo. Abrir un vinito. No abrí vinito todavía porque es temprano. Y el que se quiera ganar un vinito, como ganó San Lorenzo y estamos regalones. Vamos a regalar entre todos los que comenten. Mañana a las 7 de la tarde hago el sorteo. Fijo el comentario acá. Después lo pongo en la solapa comunidad. Así que los invito a suscribirse al canal. Entre todos los que comenten, sorteamos un vinazo de Vinoteca Momentos. Cuando van al ciclón, acá se regala vino. Cuando se saca un empate importante, cosa que no pasa casi nunca, acá se regala vino. Así que, bueno, no va a ser esta la excepción. Ahora voy a ir con los puntajes. Cuéntenme ustedes cuáles son las sensaciones que tienen. Más allá de la alegría por el triunfo. Qué justito fue, ¿no? Qué justito porque San Lorenzo, en los primeros 20 minutos, no sé cuánto WhatsApp leí, de me duermo, estoy cabeceando. Bueno, es verdad. El juego era soporífero. Después cuando se abre con el gol de Fernández Mercado, San Lorenzo levantó. De hecho, tiene una clarita más que define mal di santo porque era pase a Herrera en el minuto siguiente. Después jugó bien de ahí hasta el cierre. El segundo tiempo fue muy, muy, muy flojo. Muy flojo. Más allá de que no sufrimos tanto como pensé que iba a sufrir. Pasa yo digo, no sufrimos tanto y casi te lo empatan en el 50. Iba en 50 con 48 cuando cabeceó. Ni quise ver la repetición porque tengo miedo que en la repetición entre. Por favor, por favor. Bueno, y fue la última vez, fue la última vez en el nuevo gasómetro sin nosotros, sin nosotros los hinchas, los que bancamos al club en la pandemia como corresponde. No estoy pidiendo que me cuelgue una medalla, pero digo, bueno, los que bancamos al club en esta muy mala que le tocó, cuando el club por otro lado no te da nada, digo, los que pueden pagar la cuota, los que no pueden pagar la cuota son enfermos de San Lorenzo. Bienvenidos a este barco, por supuesto. Pero bueno, el que puede, porque leo tantos que me dicen, no, yo ya no quiero ser más socio porque el club es un desastre. Bueno, justamente porque es un desastre no se lo podemos dejar a estos muchachos. Justamente, no podemos entregar el cheque en blanco, porque los votos después los van a tener ellos. Así que el que pueda, hágase socio y banquemos en este momento que vamos a salir adelante. Y por ahí en otros videos pienso que no vamos a salir adelante, hoy ganamos, hoy ganamos. Le ganamos aparte a un equipo que es un gran momento para nosotros. Defensa y Justicia siempre nos cuesta. Defensa y Justicia venía de siete partidos sin perder. Y había empatado sin goles contra Independiente cuando estaba puntero en Avellaneda. Y había empatado sin goles contra Boca en la Bombonera. Bueno, San Lorenzo hoy le ganó y a otra cosa mariposa. Bueno, vamos a ir con los puntajes. Espero no estar regalón ni ser muy duro. Bueno, vamos con los puntajes. Torrico, para mí, si no es la figura del partido, pega en el palo. La verdad que fue un muy buen partido del Cóndor. Atento para salir cuando las jugadas demandaban. Tiene un buen cierre que el agente de Defensa y Justicia pidió penal dos veces va al piso. Una creo que es con Bou o con Piscini que termina definiendo afuera, pero el que atora es él. Saca un buen cabezazo también que era el 1-1. En el gol sale a achicar. No sé si podía hacer algo más ante el tiro del Piscini. La ajustó bastante bien. Pero a veces es un buen partido de Torrico. Y Torrico lo necesitaba porque no venía en una buena racha. Y aparte tiene la desgracia de que los compañeros generalmente no lo salvan. Es verdad, hay veces que se manca él. Pero los compañeros no lo suelen salvar. Por eso San Lorenzo le hicieron, recién leía las estadísticas, 9 goles en los últimos 10 partidos. Entonces, muy duro. De hecho, es la primera vez que ganamos un partido en el que nos convierten. Así que, imagínense, las 3 veces anteriores que habíamos ganado, el arco estuvo en 0. Y aparte con lo que le cuesta a este equipo mantener la ventaja. Bueno, hoy cortando clavitos con el Tor, se mantuvo. 7 para Torrico. 7 para Torrico, estoy exigente. Peruzzi para mí tuvo un desempeño correcto, sin mayores complicaciones. Salió, me parece, que lesionado. Porque si no, Peruzzi es un jugador que no sale nunca. Y ya había cambiado a uno de los stoppers. Entonces, si sacó al otro, el que está lesionado. Ahí tenemos un problema. Ojalá no sea nada lo de Peruzzi. Es un jugador que tiene muchos problemas de lesiones. Esperemos que esté bien porque no hay más. Digo, Fede Gattoni no juega hasta el año que viene. Con el problema que tiene en la columna. Pitón, hoy salió mal, mal, mal. Hay que ver cómo está ese tobillo, cómo está el tendón de Aquiles. Es un problema. Así que no podemos perderlo allí. 5 puntos para él. Al flaco Donati lo vi bastante bien. Bastante, bastante bien. Sin complicarse, digo. Cuando hay que rebolear, se rebolea. Y es lo que tiene que hacer todo central. 6 puntos para Donati. Pitón, que habitualmente lo atiendo porque merece ser atendido. Hoy, de vuelta, no tuvo un mal partido. Y no lo digo esto por el resultado. Porque ahora van a ver que hubo algunos que sí tuvieron un mal partido. Pero Pitón me parece que cumplió. Tiene un buen cierre en el primer tiempo. Que cierra en una posición que no es la de él. Casi en el lugar de Peruzzi. Y después sale jugando medio de taco, desde el piso. 5 puntos y ojalá se recupere pronto de lo que tenga Pitón. Herrera, incansable Herrera. Incansable. Si alguno se asoma hoy al balcón y ve al nuevo gasómetro, por ahí lo ve haciendo pasadas Herrera a las 9 de la noche. Una bestia. Le falta terminar de resolver favorablemente todo lo que empieza a generar. Pero en líneas generales es un partido aceptable del Yacaré. También 6 para él. Ciro Rosané me parece que fue de mayor a menor. Tuvo un primer tiempo de luxe. Gran, gran, gran primer tiempo de Rosané. Haciéndose dueño del equipo. Todas las pelotas pasan por él. Fíjense cuando interviene Rosané. Cómo se mueve rápidamente para mostrarse con opción de pase. Algo que no hacen la mayoría de sus compañeros. Y hacen lo que pide la jugada. Generalmente la más sencilla de todas. Además se dio el gusto de meter el gol de cabeza. El segundo de San Lorenzo. Es un muy buen partido de Rosané. Tiene 7 puntos para él. En el segundo tiempo cayó. En el segundo tiempo cayó. De hecho hay una donde quiere salir embeteando. Que la recibe en el área. Por ahí es por exceso de confianza. Por ahí porque no lo vio al delantero de Defensa y Justicia. Pero se viene contra el lateral de acá. Y termina perdiéndola. Y vuelve la pelota al área. Una pavada. Por ahí a veces hay que saber largarla antes. Pero es un muy buen partido del pibe. No le digo que lo retiró a Jason Gordillo. Pero Jason Gordillo va a tener que hacer mucho mérito. Va a tener mucho mérito o no. Porque Jason Gordillo por ahí es el cambio. Antes de que entre el muñequito que entró el hincha de Ñull. Bueno. Ortigosa. Ortigosa jugó hoy lo que tenía que jugar. Porque Montero lo sacó a tiempo. El problema es quien entró. Pero ya está. Dejá de pegarle. Dejá de pegarle que está en el piso a Jalil. Le pone un lindo pase a Di Santo cuando arranca el partido. Le falta en el físico. Y eso no lo va a tener nunca más el Gordo. Y siempre le costó a lo largo de toda su carrera. Pues estuvo bastante bien con la pelota en los pies. Es un partido de 5 puntos el Gordo Ortigosa. No está mal. 5 puntos está bien. Dándole la pelota a los compañeros. Fernández Mercado. Mercado vuelve a demostrar en determinadas jugadas todo lo que sabe con la pelota. La verdad cuando yo lo veo pisar. Como pisa contra nuestro banderín del córner. Digo. Qué despropósito tener este muchacho jugando a 90 metros de un Sain. Qué despropósito. Abre el partido con un golazo. La garra hermosa. Hermosa de Zurda. Es un partido de 7 puntos de Fernández Mercado. Lo vi también mejor en el primer tiempo que en el segundo. A Sabela no lo vi bien. No lo vi bien. Si bien tiene un buen centro para el segundo gol de San Lorenzo. Es un partido flojo del juvenil. 4 puntos. 4 puntos para él. Lo noté lento. Y perdió dos chances relativamente propicias. Contragolpes. Por no poder aprovechar la opción más conveniente. El uno termina pateando sobre la marca. El otro intenta una gambeta y pierde. 4 puntos para él. Otro jugador que jugó 4 puntos. 4 puntos pues soy bueno. Por ahí era para un 3. Ubita Fernández. Lo mejor de Ubita en el partido. Es un zurdazo que rebota en un jugador de defensa y cutis. Se va por arriba del travesaño. Ya en el complemento. Que era el 3 a 1. Hubiésemos liquidado el juego antes. Y nos evitábamos perder los años de vida. Que es un intangible. Pero hemos perdido años de vida. No nos vamos a dar cuenta. Pero en algún momento en la vida nos va a pasar factura por este San Lorenzo. Vieron como la rebota de la pelota. Es la verdad. Después pasan un montón de cosas. Va un montón de cosas. 3 toques y termina en gol de defensa. Pero el pase de Donati antes del gol de defensa. Es bárbaro el pase en cortada. Y el otro pone. Le da un... Con el tobillo se le va 5 metros la pelota. Viene el contragolpe en 3 toques. Y el gol del descuento. 4 puntos para Ubita Fernández. Disanto. Con Disanto me cuesta. Porque no tiene gol. No tiene gol. De hecho ahí tiene... Las que tiene son incómodas para definir. Le queda una de zurda. Que la pase arriba en el medio. Después hay una que hace una muy buena jugada con el perrito barrio. Y termina tocando. Así medio 3 dedos. Se la tira el marcador. Jugada de gol. Pero después hace una muy buena en el final. La que lo deja solo a Jarin Elías. Y se cansó de bajar pelota de arriba. Lo que pasa es que muchas veces baja la pelota al pedo. Porque no es que juegan en línea con Ubita Fernández. Que Ubita Fernández le pica atrás. Ubita Fernández juega 30 metros para allá. Disanto 30 metros para acá. Entonces Disanto peina el pedo. Peina para ganar metro. Parece rugby. Pero le voy a poner un 5 ahí, Disanto. Le voy a poner un 5. Voto de confianza. Los que ingresaron. Zapata lo vi bien. Lo vi bien después del desgarro. Entró por Pitón. El perrito lo vi muy bien. Entró por Isabela. Y es un jugador que venía teniendo muy pocas oportunidades. De hecho había jugado menos de una hora. Desde que arrancó el campeonato hasta acá. Y hoy tuvo su mejor rato en cancha. Rápido. Encarador. Después se manda siempre alguna. Por ahí por exceso de confianza. Pero lo vi bien al perrito. Y Disanto no tiene muchos jugadores para hacer ese trabajo. Para poder gambetear para adelante. Para poder tirar una pared. Entonces aprovechemos a los pocos que hay. Buen partido el perrito. Merece tener más oportunidades. Entró Flores por Perú. Casi no participó. Entró Jair por Ortigosa. Ya dije el daño que hizo Jair Elías. Listo. Para mí no debe tener más chances en San Lorenzo. Me canso de decirlo. Pero bueno. Y después ingresó Peralta Bauer por Uvita. Jugó 10 minutos. Poquito de Peralta Bauer. Pero bueno. Está bien. Le renovamos. Ahí falta un poco de recambio. Digo. Está Seruti lesionado. Así que. Nada. Que sigan las oportunidades para él. Bueno. Espero sus comentarios. Recuerden. Entre los que comentan. Y se suscriben al canal. Sale el sorteo del vino. Ganó San Lorenzo. Y todo tiene otro color. Nos vemos. les das? Agradecimiento. La próxima.